You are now listening to the loudest producer with the music series All on the net Vamos a hacer algo un poquito diferente esta vez Esto va para toda mi gente de Chile Y de Latinoamérica entero ¿Y quién te lo dice? 3SK Todos riman la misma tontera Soy de calle, tengo armas y mil problemas Letras rales que dejen algo ya no andan Están en peligro de extinción como los pandas Tengo tres style pa' meterle a esta pita a full Sin rapear de joya mujer y sexo igual sueno cool Pa' volarlo a vos sin marihuana, tampoco tomo una Red Bull Rimando con la mente sana, doy ejemplos joven como tú Soy un hombre promedio armando su propio imperio Decilo no tengo miedo, yo no soy calle, lo digo en serio Ni me interesa hacerlo, yo no le miento La mayoría habla de balas y fuegos en su talento En dejar algo, dejen de rimar todo eso cuento Que inventan ustedes, hablando de muchas mujeres Ninguna lo peca cabros Y exito ustedes no tienen Cambiamos el switch, bajen el pitch Tu voz en vivo no suena así, invento como Stitch Y tu moda kitsch, ya esta viejito compadre si Se discrimina el dembow, por tu culpa no sea weón Escribe buena letra mejor y no te hagas más el cabrón Tu no eres valiente, ni traficante Solo eres un pobre ignorante, no es relevante Que el robo alientes usa tu talento y de algo importante Todos riman la misma tontera Soy de calle, tengo armas y mil problemas Letras reales que dejen algo, ya no andan Están en peligro de extinción como los pandas Todos riman la misma tontera Soy de calle, tengo armas y mil problemas Letras reales que dejen algo, ya no andan Están en peligro de extinción como los pandas En vez de hablar de pistola, mejor enseñan a usarlas En vez de putear mujeres, llama a no maltratarlas En vez de mostrar todas esas joyas A quien necesita podrás donarlas Antes que un gangster tu eres, de gano y hueso una persona Hay tantos famosillos, que gracias al pueblo se llena el bolsillo Y cuando alguien le pide apoyo, se arranca el lomo y pillo No le cuesta nada ayudar, al amigo que esta mal Hacer una canción, un video, mucho tiempo no le va a tomar Rebas a celos humildes, relatan que antes eran pobres Que vienen de abajo, engrupen a la gente para que lleguen más sobres No dictan mucho de políticos, una tropa de mentirosos Cuando hay campaña son del pueblo, pero olvida todo cuando son electos Todos riman la misma tontera Soy de calle, tengo armas y mil problemas Letras reales que dejen algo, ya no andan Están en peligro de extinción como los pandas Todos riman la misma tontera Soy de calle, tengo armas y mil problemas Letras reales que dejen algo, ya no andan Están en peligro de extinción como los pandas Oh, 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 peligro de extinción como los pandas Oh, 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 peligro de extinción como los pandas Esto es así Mejor dedíquense a usar su talento de buena forma Y dejen de dar jugo hablando de joyas, de mujeres ¿Qué tienen ustedes? ¿No tienen nada? Vamos a rimar cosas que de verdad importan Este es el Panda Remix Al estilo de Tresesta